Nuevo giro en la crisis migratoria que afecta a Nueva York. Así es, Alejandro, familias que buscan asilo han decidido abandonar los albergues y cruzar el río Hudson, esto para una vivienda en Nueva Jersey. Los migrantes están recibiendo ayuda legal, comida, ropa y esto es de parte de organizaciones. Luis Alejandro Medina está en vivo desde una iglesia de Hackensack. Luis, ¿qué te dicen estas familias? Luis Alejandro Rosarino, lo que dicen los inmigrantes es que ya ha llegado el momento para dar ese paso, ya han vivido en los albergues, se están enfrentando muchos desafíos y por eso han cruzado el río Hudson para comenzar una nueva vida aquí buscando autonomía, pero sobre todo la ayuda que están recibiendo de organizaciones. Después de haber cruzado la frontera y vivir en un albergue de Nueva York, Edison comienza un nuevo capítulo de su vida de inmigrante recién llegado en Nueva Jersey. Y es que forma parte del grupo de solicitantes de asilo que han cruzado el río Hudson y con su trabajo ya pueden tener una vivienda. Más que todo por la tranquilidad de los niños, porque tenemos cómo poderles cocinar. La verdad, ahí ya en el chiste también me regalaban la comida, pero no, o sea, no es igual como los niños comen en nuestro país, en cada país tienen su costumbre de comer. Pero usted ya ha trabajado, ya puede estar aquí, tiene su apartamentico y es la manera de salir adelante. Claro, y sigo trabajando, para eso venimos. Y en esta nueva era es clave el apoyo de organizaciones como Mercy House, del arquidiócesis de Newark, donde les ayudan con comida y ropa. Una labor que también realiza la Iglesia Episcopal de Holy Trinity, West Orange, donde al igual que en Mercy House distribuyen comida los sábados. La verdad es también un agrado, gracias a que Dios nos ayuda a que nos regalen un poquito de comida. Está bien, nos regalan compritas. En este plan de ayuda se integran también organizaciones de Hackensack, como el Instituto Latinoamericano, donde reconocen que hay un número significativo de familias que están llegando de Nueva York buscando más autonomía. Cuando viene una familia acá puede llevar comida, puede llevar diapers, puede llevar fórmula. Incluso si no tienen aseguranza, les conectamos directamente con las agencias que pueden aplicarle para aseguranza. Algo que preocupa a las organizaciones es que las familias están siendo víctimas de caseros inescrupulosos, que se aprovechan de su situación y falta de conocimiento de las leyes. Por eso realizan programas en iglesias como Holy Trinity, para que tengan asistencia legal y conozcan sus derechos. Que la familia no sabe la ley, que las familias no tienen documentos y están entregando dinero en cash a personas, dueños de casa o personas que le están rentando. No les dan recibo, no les dan un documento que dice yo recibí dinero y qué es lo que está pasando. Después de dos semanas o un mes le dicen se tiene que ir. Y algo que nos comentaban los inmigrantes es que no quieren ser carga del Estado, que quieren ellos ya comenzar su propia vida y por esa razón están en este paso tan significativo. Pero tengan cuidado para no caer en manos de inescrupulosos y para eso está la asistencia legal de las organizaciones y las iglesias. Alejandro, regreso contigo. Importante advertencia, Luis Alejandro. Gracias por ese reporte. Gracias.